Como un duro golpe para Sendero Luminoso calificó este lunes el ministro del Interior, Vicente Romero, la reciente captura de cuatro terroristas en el distrito de Yoquegua, provincia de Guanta, región Ayacucho, zona del Braem. Los sujetos detenidos son José Quispe Zúñiga, 24, alias José, quien es hijo de Víctor Quispe Palomino, primer miembro y secretario general del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, así como Iván Quispe Vargas, 23, alias Gabriel, hijo del fallecido Marco Antonio Quispe Palomino, Gabriel y Florabel Vargas Figueroa, conocida como la camarada Vilma. También ya se encuentran en manos de las autoridades Romeo Campos Mancilla, 19 y Jason Andrés Ramos Andrade, 24, quienes también son hijos de delincuentes terroristas de Sendero Luminoso. ...todavía, pero aprovecho esta gran oportunidad para poder felicitar a la dirección contra el terrorismo por este trabajo paciente que viene de mucho tiempo. Hace poco, en la región de la libertad, en Guantaco, también intervinieron a estos reos de Sendero Luminoso con estas prácticas de continuar organizando las masas. Y lo terrible de esto, concientizando a niños, a jóvenes. Estamos trabajando en el Ejecutivo una norma que próximamente debe darse para poder atacar frontalmente a tantos integrantes de Sendero Luminoso que están a través de diferentes organismos autogenerados, que siguen viviendo todavía épocas pasadas. Señores, no más sangre en el Perú. Este es un país de grandes oportunidades. Tenemos que trabajar en función de ser un país diferente. Tenemos que buscar la unidad nacional en todos los ámbitos. Eso es lo que tenemos que ser, a través de diferentes partidos políticos. Eso creo debe ser la misión principal de todo grupo humano en el Perú. Buscar la unidad. Buscar mirar al país de otra manera. Hace poco, hemos tenido protestas sociales por más de 69 días, que dejaron pérdida más de 4 mil millones. Mucha gente hasta ahora no se puede recuperar, que han quedado sin empleo. Y eso no podemos permitir. Y aún todavía sigue vigente esos ideales. Están promoviendo también, nuevamente, protestas sociales. Pero no vamos a permitir. Acá, ustedes verán, hombres y mujeres, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que venimos hace mucho tiempo trabajando en forma cohesionada, en forma armoniosa. Y creo que ese es el éxito de estas operaciones. Nuestra Policía Nacional tiene personal altamente capacitado en inteligencia e investigaciones. El ministro del Interior reveló el logro alcanzado tras este plan. ¿Crees que logren dar con más involucrados? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.